El neurocientífico discurre sobre danzas de neuronas capaces de engendrar todas las coreografías del alma, las conocidas y las que podrían conocerse, arreglos de la neuroquímica que podrían ser la clave del amor, de la esperanza o de la angustia, acaso hasta del sentimiento de Dios. El alumno sigue imaginando aquel iceberg que induce a creer que solo conocemos pequeños fragmentos de una mente inmensa que se hace escondida e inesperada. El gran científico descreía de una deidad que solo jugara a los dados, pero el neurocientífico parece contradecirlo. Bueno, no. Podría replicar que una coreografía es un orden, o que el orden neuronal sea apenas una gota de posibilidad en un océano infinito. Las neuronas siguen danzando sus figuras inasibles, figuras que engendrarán un rostro, un nombre, un extravío. Todas las gamas de la memoria y de la emoción detrás de una conexión inaudita de estados.